En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Chimón. Es el verano del sesenta y tres, el orgullo de Don Andrés, por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, él nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Y al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz, labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo, hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conoces, yo soy Simón. Simón, tu hijo, el gran varón. Muy bien, muy bien, muy bien, el gran varón. ¿Tiene esto algo que ver? ¿Tú sentiste algún rechazo por alguna preferencia o tu forma de ser? Fíjese que abiertamente y ante el mundo entero, esa fue mi historia. Con mi padre. Con mi padre y al final de todo, mi papá vino y me pidió perdón antes de morir, acá en Houston, Texas. Y me dijo que él pensaba que toda la gente, así, eran corrientes y vulgares. Dice, pero no tiene que ser así, mi hijo. Dice, muchas gracias por ser mi hijo. Gracias. En caso de que pases a las cuartos de final, ¿tienes otro número preparado? Tengo muchos. Ok. Bueno, yo te voy a dar el pase, a ver qué dicen mis compañeros. Gracias, Pepe, gracias. Sí, me gusta cómo estructuraste tu personaje, tu historia, ¿no? El libreto que hay detrás de estos libretos y luego con la canción, tu cambio. Por lo mismo te doy el pase. Gracias, Luis. Gracias. Qué bonita idea, qué buena idea, qué bien lo manejaste. Te doy el pase, con mucho gusto. Gracias. Muy bien, Arturo, tienes tres votos a tu favor, estás en los cuartos de final. Gracias. Adelante. Gracias. Tengo talento. Tengo talento. Tengo talento.